Aviso, no tengo ni puta idea del juego, apenas jugué poquísimo, así que... Así que... No os esperéis una putísima mierda. Vale, lo más seguro es que muera en cero coma. Vale, sí, mando uno. Sí, muestra. Me he grabado. Bombero, agente policía, guardia civil, obrero, guardia de seguridad, carpintero, ladrón, cocinero, reparador, granjero, pescador... Carpintero, vas a meterle aquí, carpintería. Así ni para que le pongo algo de vigao porque voy a morir en cero coma, así que... Tipo de barba, mi personaje tiene que llevar barba. Es obligatorio. Sin barba no, no sin nadie, tío. Entradas. Yo tengo unas pocas, ¿no? Gran afro, hostias, tío. Voy a ir de afro. Gafas, cien por cien. Sombrero. No, que voy afro, tú. Bueno, vamos a morir, chicos. Este es el fin de los tiempos. No había esperanza de supervivencia. Así es como moriste, va. Guay. La introducción es la hostia. A ver. Esto es lo que tengo. Vale. Putada, tío. Lo tengo. A ver, esto es lo que llevo puesto, ¿no? Antes de nada, vamos a... Lagartela. Porque lo más suero es que nos cortemos con maza de mierdas, así que... Los retales de tela, sé que rentan que flipas. El trozo de hilo, no sé para qué cojones es. Utiliza cien... Para hacer un carrete. Hasta luego, chaval. Ay, que bueno. Los cigarrillos aparecen como droga en categoría. Mora Ok Era la ahí, ¿no? El inventario, sí Vale, a ver Plato, tenedor A ver qué hay por aquí Una lima Comida, a ver, es Es fresca, se me puede Ir a la mierda, pero Ojo, la putada es que no tengo mochila, tío Ojo Tío, que se me pasa un porro Y ya está, tío De un ánimo Yo qué sé, por si acaso Vale, helado Buah, estás tú No hay comida cruda y tal A ver A ver cuánto nos duras A ver Esto que es el baño, ¿no? Toco la botella No, la mierda A la C no se agachaba A un amor, ¿no? Vale, ese es perfecto Es que no tengo ni alba Ni nada, tío Qué asco Me tengo que hacer un poco Los controles aún, ¿eh, chavales? No sé si el anillo te da más fuerza O la verdad que no lo sé Es golpear de hostia con un anillo Con un anillo No sé si Un reloj Me hace gracia Vamos a ponerlo Vamos a rasgar tela Va, todo Es que sé que contra los cortes Y eso creo que lo de la tela Ayudaba, ¿no? Si no me equivoco Vale Vale, vámonos Un saludo, Cornelia Un besito Solo sonó en accesorios Tío, pues me hace ilusión, tío Sorry Me hace ilusión Mira la casa de un perro No hay que ni nada Vale, a ver A ver cuántas veces muero Venga, tío, en serio Nada, vamos contra un zombie Vale, viniendo Tu puta madre Vale, vamos a Ponernos en modo defensivo Joder, tío Con la puta Tío, es que me cago en la puta Tío, es que son Se me han caído las gafas No Mis gafas, tío Qué putos Eh Ya me han mordido En serio Tío Me cago en la puta De olos, tío A ver Clic derecho Te ponías en Guardian A la izquierda Creo que Empujabas, ¿no? Y ahora una vez En el suelo Era Darles de De patadas Hasta reventarles El cráneo, ¿no? Joder, el negro Esa Mierda Se ha levantado No Tío Pero si es que tarda nada Tumbaos, tío Me cago en la puta De olos, tío Tío Tu puta madre Vete al suelo Va, ahora Te voy a reventar Vale, parece Es que si Vale Un celular Diver Una puta Hora En serio Ah, madre Juego apocalipsis Porque se me ha puesto En el apocalipsis Tío Una puta mierda Tú Que es súper complicado No me jodáis No me jodáis No me jodáis No me jodáis No me jodáis